Bueno, y que hay que ver cuentas ¿Qué tal tú, tío? ¿Ha dormido bien? ¿Puedes dar las soluciones peor que la otra? Bueno, mira A ver Ah, es que creo que ni las toqué Mejoré las texturas Pero claro, tengo que mejorar No me lo va a permitir ni de coña Vale, ya, ya, otro día Otro día, el siguiente día Vuelvo a tocar ahí Volvemos con el juego, que si no No me lo paso ni queriendo Bueno, y este hombre que hace aquí agachado Lleva animales a Pearson como suministros para el campamento ¿Puedo aprovechar la calle? Vale Eh... Hola Uy, qué lento anda este hombre ¿Cómo era para interactuar? Ah Si paso por aquí me quemo Ah, no puedo ¿Qué es eso de provocar? F Contribuir Bueno, cuidado Ay Vale Los dos sirven Me acabo de dar cuenta por error Ya no lo puedo Solo puedo provocarle Sí ¡Ay! Pues Se ha enfado conmigo Bueno No sé qué procede En estos casos ¿Puedo seguirle provocando? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Arthur Ah Cuidado Strauss Si a nadie me quiere A ver Ay, esta mujer no fue la que tenía el marido muerto Hola Buenas tardes ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo piensas que me estoy haciendo? Lo siento Solo Déjame saber si hay algo que puedo hacer Solo me dejame sola Ah Nadie me quiere Esta, esta Es que todavía no sé Como no sé las mecánicas del juego Pienso que tengo que hablar con todo el mundo Yo dormí genial Pero poco Ah Muy mal No, si lo tengo full screen El problema es la resolución Porque he mejorado las texturas Pero claro Si no mejoro la resolución A ver, a ver, a ver Algo tenía yo que hacer Esta foto Es que mira como veo las fotos, hermano Vamos a acercarla A ver si la vemos mejor Es una mierda Incluso en el directo se ve mejor Pero es que yo no veo una mierda Si lo digo O sea, se ve mucho peor De lo que se ve ahí A ver Eh, girar Pues si pone algo No lo veo ¿Quién silba? Ah Pero si sigue aquí Hola ¿Qué es eso que sale ahí arriba? Munición Medicina Ay, Dios mío Ni siquiera me he enterado De lo que me ha dicho Fuck Sí, sí Yo guardo Pues esto no guarda ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada No ¿Pero qué ha pasado? ¿Si no he tocado nada? Eh Me he cargado el juego, tú Ningún juego me quiere Ah, que lo tengo para encender Dar ojento Dar dinero Vamos, dar ojento Dar dinero para mí Vamos a dar un bolsillo de plata No vamos a ser tan rakanos Eso Eso también Eh Un hombre que se respeta Bueno No No Es carnava Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Una carta Vamos a leer Tengo una niña que me llevo Me siento sola Me siento sola Y escribo estas letras Malditas palabras Que dura es la espera Ya era una niña esta que me llamaste Nada me queda Todo te lo llevaste Pues me lo guardo Como no me ha visto, eso es morirte ¿Estás bien? Todo quieto, José Gracias, sí Bien Vale, mira cuánta gente Buenas ¿Estás bien, Abigail? Bien Ay Estoy bien, Arthur No te lo hagas extraño ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Espera, un segundo Sí, 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 espérate Que quiero hablar contigo Es que A ver Vamos a ver Me ha dicho algo extraño Abigail, Abby Qué mal se ve el tronco Dios mío Bueno Silver Dollars Qué nombre más guapo para un caballo, eh Analizar Silver Dollars Qué nombre más guapo para un caballo, eh Analizar Ah Se ha caído el montón Pero, hombre, estás a bailar ni... infectious heard Las Las ¡LESes los Vale Se ve que tengo muchos animales En los que he pensado Eso debería Compendio ¿Cómo que dos animales? Ah, que me falta un 25% De ciervos que descubrí Bueno Ahora me ha dado la impresión De que en la tal amiga Me ha dicho algo extraño Me ha dicho algo así Como es muy raro No lo hagamos más raro O algo así, no sé Bueno, ya sé quién era Él Ah Es que se muestran No No ¿Qué puedo hacer? Bueno Pero que tengo que hacer Que me estoy poniendo nervioso Hola Ah, pues esta no No me ha ido Es que ni me viro ¿Dónde está mi caballo? Pues esto es enorme Revisa tu minimapa Voy Que si no No acabamos el capítulo 2 Ah Tengo que ir aquí Destino Sí, ¿no? Aquí La cosa es que no encuentro Mi caballito Oye Oye, cual era Mis caballos Me parecen todos iguales ¿Dónde lo pasaste entero? Uy, perdón ¿Te lo pasaste entero El juego? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya ni lo juegues Ya, quédate a verlo conmigo Y ya está ¿Estás bien ahí, Tilly? Estoy bien Al menos caliente Podría hacer con irme Por un poco Estoy seguro Me voy Tilly Ese es mi caballo A ver Nos vamos Pero, pero, pero ¿Qué haces? Ahora no se sube al caballo No, no, no No puedes montar al caballo En el campamento Mira como me monta En mi caballo Nos vamos Hasta luego Uy, uy, uy Que va rápido, eh Qué bonito, eh Muy bonito Pero deja de ir para la derecha ¿Qué dices? Hasta luego Pero bueno ¿Qué les pasa? No me quieren matar Más que en el capítulo anterior Habla de ir al fluego A buscar el trabajo La cosa es que El mapa que yo tengo Si te fijas Tampoco es muy extenso Ostras Bueno Me refiero a los puntos amarillos Que creo que eran Como zonas claves Zonas importantes Y no dice nada A ver si ahora voy allí Y me fríen los tiros Bueno, yo voy Ah, un perrito Ah, los buenos días Tengo anillos Tengo anillos Ah, para mí ¿Qué pasa con este lugar? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Ah Estamos con americanos famosos Ah, pues a este Le jodí el viaje El mapa es más grande Que GTA Pero por ahora Vean los puntos Que la leyenda del mapa Te marca como importante Tienes razón Pero los puntos Son estos Es que mira Esto es como zona Inexplorada ¿No? Imagino yo ¿Cuáles son los puntos Que marca como importante Los amarillos ¿No? Digo yo Hola, buenas ¿Qué tal? Ah, pues aquí hay de todo Me las llevo No me ven, ¿no? Creo que se las estoy robando Easy there Look out Es que Vale, perro Ostras No me ha hecho ni caso Me voy Que me muerde Ese punto rojo No sé qué significa ¡Ay! Uy, uy, uy Que descontrol Dios mío Claro Los puntos amarillos Pues eso Bájate de ahí Qué plantas Bueno, nos vamos Este es el campamento A la cita del rock Pues vamos aquí, ¿no? A la taberna Que siempre se cuentan cosas Sí, me imagino que Era lo que yo pensaba Vamos por aquí No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ou a sifón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos logística! ¡Vamos! ¡Vamos a velar! ¡Vamos! 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 ¡No puedo irse! ¡Vamos! el rinco oh no Se hable con brincao Si, pero eso más que una misión Creo que esos son los que serían extraños y locos de gente Pero más que misión secundaria Me ha parecido una pérdida de medicina A ver Ay, la que tengo que liar para el mapa Ah, pues voy ¿No? O seguimos con la historia principal, ¿qué hacemos? Porque en realidad a mí ¿Cómo se hacía para dejar de... De... El caballo pare de correr tanto Yo le doy Yo le doy hacia atrás Pero no... Si quiero frenar en seco Como que no... Tiene que haber una manera, ¿no? De echar para atrás las riendas ¿No? Ah, no, no, no Ah, no Ah I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me, because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere... Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalus Harris. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. This Deborah McGinnis? Well, 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 I just couldn't leave there. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead, at Furwood Rise, in Cumberland Forest, or, mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons, very, very raw, which, trust me, is the very best thing about science. True. horrible day to you, sir. Oh my God. Oh my God. My dog! Oh my God. 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 ¿Qué ha pasado? Oh, oh, mira el stream ¿Qué pasa en el stream? No sé si soy yo ¿Qué pasa? ¿Se ve mal? ¿Se ha cortado algo? Pero no cambió el tamaño del juego Eh, no sé, a ver En la pantalla Mi pantalla no ha cambiado Puede que en el juego Se haya como Ido hacia un lado A lo mejor A ver Pues ni idea A lo mejor se ha movido y Sí, se ha movido solo A ver ¿Por qué se ha movido solo esto? Si no tengo para que no se mueva Ahora debería verse, ¿no? Ay, madre Sí, yo espero la he liado Espérate No sé por qué pasa Esas cosas, eh Se me ha puesto ahora Con la pantalla chiquitita Por la cara Déjalo, creo que soy yo Que no, no, que se había movido Se había movido Pero no sé por qué se ha movido Qué raro Y el problema es que Al toquetear Fuera del juego Y además me ha bajado todo Bueno, espérate Es que esto se ha Como se ha reiniciado solo Vamos a hacer una cosa ¿Cómo lo veis vosotros así? Bueno, deberéis verlo igual La cosa es que Hace estas cosas El stream solo Qué guay Y me ha como vuelto a A la configuración Que tenía Predeterminada No sé por qué Que está siendo un C Tía Pues nada Aquí estoy Tú no viste el capítulo 1, ¿no? Y nada, liándola Porque Me Me va raro esto Ay, no, otra vez Es con la F Que paro el caballo Vale, un segundo A guardar la partida Vale, un momento Espero que empiece Desde aquí mismo Porque si no Me rayo ya Es que esto Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil Y el caballo Mariano Es que es verdad, tío Es que aquí Cuando le das a la B No es como el coche Que es el freno Es Es que el caballo Va hacia atrás Y claro Da la vuelta Y si mueves Con el Con el razón Digamos Pues Pues eso A ver Un segundín Esto lo tengo que arreglar ya ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Ven, niña Porque le das a la B Vamos a ver otra vez No voy a tocar nada No sé por qué se ha cambiado Toda la configuración del otro día No lo sé por qué Pero bueno, no lo voy a tocar más Porque si no me voy a cargar No merece la pena Con que yo vea que todo el resto va bien Continuamos Y nada, aunque no lo parezca Aunque no lo parezca, tengo sueño Lo que pasa es que Ya han llegado un montón de días sin hacer dinero Sin jugar al juego No quiero dejar pasar mucho tiempo Vaya ser que me olvide de la historia Y nada por lo demás Pues Nos vamos Venga, seguimos donde estamos Cosa que me parece fenomenal Aquí Quiero ir a la taberna Que es donde se hablan las cosas No toda la vida Toma y toma ya Es que el caballo se me enfada Si le hago correr de más Con tu progreso actual No Ahora no No me molestes A ver Ya me has rayado Ay, Dios mío Pero ¿cada cuánto va a salir esto? Valentín para acá Pues nos vamos a Valentín La verdad es que el señor está muy bien Ay Que no puedo mirar para atrás Oh, bueno Perdidísima Acabaría yo Aquí en la vida real Escúchame No he muerto de milagro Dame medicina, amigo Les puedo atracar Ahí aquí mismo No, no Me matan Buenas 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 No están mis carzas Viñetes del tren Pagar la recompensa ¿Qué recompensa? Viñetes del tren Vamos a verlos Nos vamos de viaje Ah Eh Ah No Ah, dentro de los lugares No puedo correr Bueno Me imagino Que alguno de los que me está viendo Sí que se ha pasado el juego ¿No? Buenos días Hola caballero Hola caballero Atacar Buenos días Buenos días Buenos días Ah Pensé que era una puerta Vaya No hago nada sin el caballo No hago nada sin el caballo Sí, pobrecito Lo voy a acabar matándolo Caballito Míralo Míralo, eh Viene Viene Míralo, eh Míralo ¡Viene! Míralo, eh Ah, es que es más adelante Me van a matar Mira, antes que meterme ahí Muy bien No, 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 no Mal, mal Hola señora Ay la primera que me saluda en condiciones Hola Que la gente más simpática Están más civilizados Hostia una casa de construcción Ah pues lo encuentro Hola A la taberna Vamos a beber Al tabernero que es el que sabe Cosas Oh Arthur Arthur come here come here come over here I want you to meet our friends Pleased to meet you Well ain't you just a toughest tick mountain man Oh you be quiet Anastasia Anyone can tell this one is a pussy cat Exactly yes he's a pussy cat Ain't that so Arthur Whatever you say How much you cost anyway Ain't that a nice way to talk to a lady Oh I didn't know I was talking to a lady Excuse me Pero abrir un poquito a base de I must say You got a fine way with the women amigo Yeah Regular dandy and a charm Where's Bill Oh man I dread to think about it Hey 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 There he is Watch where you're going Take it easy pal Are you about to kiss that guy or punch you Oh Oh and we have our answer Oh 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 The other one can't turn a la silla Para atrás Oh 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 ¿Quieres luchar o no? Bueno, que estoy... que estoy falto de vida Bueno... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Ey! ¡Este me... me... me escuña vivo, eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es que este es muy grande! ¡Me mando! ¡Aaah! ¡Se mata tú! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande ese tío! ¡Ah! 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 Poder esto chajo del tío de la madre ¡A joder! ¡Son unos controles muy disperente! y me mata! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Señor! ¡No! ¡Madre mía de mi vida! ¡Me mata tú! ¡Qué horror! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Stop, please, please, I beg you, stop, come, sir, you won the fight already surely that's enough What business is it of yours? No business, no business sir, but please, I beg you Saman deja la merda y me ruegan por él De gracias a quien Look who we found sniffing about Josiah Trelawney The very same Well, I thought you'd gone to New York And miss all this glamour, you must be joking How are you? Well, quite well indeed, I went to Blackwater looking for you gentlemen, you're not very popular there it seems Ah, Javier and Charles, I've missed you, and Bill looking as well as can be, gentlemen, always a pleasure You're right, we ain't too popular in Blackwater, we left a lot of money there And young Sean, it seems Sean, you found him Yes, I have He's being held by some bounty hunters Trying to see how much money the government will pay them I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving Well, if we step foot in Blackwater Well, then we're dead men for sure There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we've got to try Yeah, of course It's you who they want It's you who always is Charles, go find out what you can, carefully Josiah, take Javier Javier, come on Go get yourself clean, girl Join them when you're ready What about me? Is that when they're going to kill you? Well, exactly What about you? What is that, Bill? Come on Siempre estamos hechos una mierda en estos juegos Oye, yo necesaria una medicina o algo Lo que yo no entiendo es esto de mantén pulsado para ver los detalles Porque Bills en Zarza no la pelea en las tabernas midfields de Valentine Mientras Javier en Zarza entiende que ahora se la confianza en los lugareños Perdona, ¿y cómo se las ganan si le han dado de hostias también? Bueno Es que... Es lo que hay ¿Puedo venderle algo? Luba de ave ¿Y esto para qué sirve? Grasa animal Carne correosa Qué mal suena todo pescado arenos Esto supongo que solo será para vender, ¿no? Alas El dibujo del caballo es este, ¿no? O no Lo estoy inventando Hay ahí ¿Puedo venderle algo? ¿Puedo venderle algo? No No ¿Puedo venderle algo? ¿Me lo cargo? El apellido Obrisco ya se me metió en la cabeza Que tenemos que repudiarlo Ah no, este no, este no Suéltale Persona desconocida ¿Pero que está muerto? Macho Está muerto, el que salió Los Obrisco no tengo muy claro si son como Como una banda, ¿no? ¡Ay! Compañero, usted no ha visto nada Mira, mira lo que han hecho Amigo Amigo, me puede decir ¿Estás en... No, no me gusta esto Alguien haga algo Bueno A ver A ver Yo quería ver si alguien le reconocía, ¿no? Escúchame No sé si me han liado Manzando esos dos Obrisco Pero que yo he salvado a este señor ¿Cómo que me... Ahora pone Obrisco Pero si este es el que yo salvé Eh, este, este Este es Hola Ahora sí Me había cogido el que no era No ¡Aparta! Bueno... Espero que más allá no puedo entrar más en esa ciudad. Y luego sí puedo entrar. ¡Ay, la madre que me... Vale. Tengo que hacerlo en oculto con máscara. Qué lamentable situación, eh. Montar el campamento. Crear marchand. Vamos a... Vamos a comer. Y yo dándole al F2. A ver, cómo es el inventario aquí. Crear. Ah, pues no puedo crear nada. A ver. ¿Cómo le doy de comida a esta criatura? Madre mía, vaya caída que he tenido. No sé cómo he sobrevivido. Hay la virgen que no puede entrar a la ciudad. ¿Y ahora qué? La he liao. ¿Cuánto tiempo se tira esto? ¡Ay, Dios mío! Que me buscan en todas partes. El caballo. Yo no quiero que se mate viniendo para acá, eh. Madre mía, creo que puedes volver al pueblo. Si quieres agarrar a alguien lo puedes hacer con tu lazo. No quiero agarrar a nadie. La cosa es que... Si yo paso ese radar de ahí, ¿no? Imagino que... Oye, ¿cómo me alimento? Tendré que comer. ¿Cómo? ¿O jugar con el caballo? ¿O qué es esto? ¿Pero cómo voy a jugar con el caballo? El juego, el juego, se la saca, eh. A ver, esto era... No. A ver, a ver. Esto tenía una manera. Era. Ay. ¿Pero cómo lo mantengo? Se me ha olvidado cómo usar el dial para la comida. No. 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 ¡Qué doloroso! Bueno, de hacer algo así es peor El caballo está muy lejos El caballo está aquí Estoy liando con el portacil todo el rato No me doy cuenta, ¿eh? Claro, es que ahora con la máscara También voy a llevar la atención ¿Dónde está el que quería hablar conmigo? Vamos a ver No, 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 no ¿Me puedo volver al campamento con tan malas noticias, tío? Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver Ten en cuenta que la máscara es como el roleplay, creo que si la gente te ve llamar Sí, pero será igual, o sea, con la máscara no me reconocerán, lo que ya no sé es... O sea, hasta cuándo me van a seguir reconociendo los demás Es que también tengo que lavar al caballo Y como los cepillos Si yo voy a echar una mierda Pues creo que no tengo cepillo, eh Qué lástima Top work, ¿o te voy a llevar? No, no, no Yo, Driscoll, got this bridge, fellas You best clear off No, no, no Cause I don't think you get it We got this bridge Exclusive black Looks guy this one got a big skull Maybe we should put some windows in Just a fool No Idiot ¿ warrior ¡No! ¡Estoy allí! Pero no has hecho nada, tío Dime que me voy por otro lado, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me hago el dial No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Porque sí, ¿sabes? Dudo que fuera de él ¿Qué pasa si atracó ese notas? Voy a probar Ah, vale, pues ya sabes Claro, no me la tenía que haber puesto Tienen lugares muy bonitos, eh Muy bonitos Casi todos lados que vieron Es extenso, extenso Dale, galo ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios mío Shhh, me hagan ruido Vamos a pasar por aquí Ya, no me fío de ninguno ¿Ves? Era un polis Puto madero Imagino que irán por la carretera principal, ¿no? Voy a separarme un poco Ay Es que tengo que entrar de ahí Con cuidamento Ay, no puedo Para frenar así, ¿no? Aquí hay gente hablando Ah, son amigos míos No creo que eso No creo que eso Damn it ¿Dónde está Trelawney? ¿Quién sabe? Just... Pinkertons, Bounty Hunters Ah... Pictures of Dutch And Hosea Oh, he got a lot of money sitting in that town And that's where it's going to remain for now Why haven't they hang Sean, I wonder I think he's bait Well, I want to trial him publicly And a gentleman Sean is being moved Up the upper Montana Then to a federal prison Out west Damn Ah, hello Robert, hello Robert, hello Cut them loose We're not cutting anyone loose Of course not Ike, Scaldings, boys I'm moving them to a camp Nearby Before handing them over to the government So, I guess We need to stop them before they get to camp Charles Carlos, ¿por qué no vas a ir hacia el norte, y nos vamos a ir hacia el otro lado de la vallera y nos vamos a encontrar, así que nos vamos a encontrar en cualquier dirección. Javier, Josiah, vamos, vamos a ver. ¿Sabes, Arthur, el gobierno, o las personas que el gobierno le gusta, parece que están muy nerviosos? Claro, bueno, nos rescuemos Sean y nos vamos a perder, bien y bien, es un país grande. I hope so. Eh, ah, si, el veas este. Ese caballo está muy mal, eh. ¿Qué, je, je? Pero, ¿cómo van a andar para allá? Vaya locura. Déjalo, anda. ¿Y de dónde cojo yo un sombrero? Lo que necesito es algo para lavar el caballo. Pero yo no tenía un sombrero, dios. ¿En serio? Así les llegó a la muerte. Ay, dios mío, que verdaderamente tengo que bajar abajo. ¡Idiota! No, 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 no. Vamos, amigo. Si tenías, pero si te dan un golpe, te caes, se quedan en el suelo y lo tienes que recoger. Sí, no te preocupes. Pues bueno, de por sentar que me van a matar en cualquier momento. Fue algo mala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Oye, que al cambio tengo que lavarlo, ¿en serio es? Creo que le pasa algo luego. Pero cuantas cosas tengo aquí, palas. We should do this quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Wait. What about the other things? I'll go around and do the same thing. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Hold on. He's doing his thing. Gentlemen. Gentlemen. Excuse me. Dear brothers. My wife has taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's here, Bessie. You take the one on the left. Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose, if I lose Bessie, I lose everything. Calm down, mister. I can't. I can't. I'm having a fit. No, 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 no. I think you have it. I think you have it from here. What's the problem? I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. You know, I can't. I can't. A ver Estas cosas llevo equipadas, tío No, 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 no ¿Cómo era para guardar las cosas? No, 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 no No, 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 no ¿Quién o las berdas? Os 800 Yo le he disparado allá No, 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 no No, 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 no Pero venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este soledad También sepulnar Esto sepulnar Estos altos ¿Vale, a eso viene nadie? Voy a dejar que se encargue de todo, también les digo, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Aquí es Charles! ¿Todo bien? No se va a pasar así. El cabrón está en este camino. ¡Vamos! ¡Se acuerdan! Charles, paga la derecha. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aquí ya lejos! ¡Cuánto es Charles lealtó? pero una cosa aquí me pasa que solo me puedo voltar con el control tengo ya para hacerlo así la virgen ay dios mio son muchos tusos somos tres ahí, ahí, muy bien chicos bien, bien hecho son 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 Arter 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 Come on Get in there You know You're a lot less ugly From that other angle Arter Come on Do we get a hug Arter? A warm embrace For a lost brother now found You know Nothing means more to me Than this gang The bond we share It's the most real thing to me I would kill for it I would happily die for it But in spite of all that I would have easily left you here To ride a Charles That didn't stop me I don't believe a war to that Arter Get him out of here You're a great man Arter Morgan The kind of young whippersnapper Can really admire Shut up Right We should split up Javier Will you escort Mr. McGuire back to camp Charles Best you might say Be careful There's patrols everywhere I like it Arter What about you? I'm gonna see what's worth taking here I'll meet you back there as soon as I can All right Okay, come on Have I got stories for you? Yeah I can't wait I imagine you'll miss me a lot But fear not The joy is back in your lives now Tomahawk Eh, eh Eso Eso de Tomahawk Era Era como yo quería Apellidar a Si me hicieron personajes Con ese apellido Oye, no me empujes, caballo Es que nada más que tengo Dolterías Ay, mi madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y mi orden doble Algo me está pasando Pero, 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 pero Me sale ahí Nos vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya Bueno A ver, hemos salvado a Sin Pero Yo debería comprarle algo Para que el caballo Lo mande a tomar por ¿Cómo lo alimento? ¿Qué me está dando? ¿Muchas cenas? ¿Cómo alimento al caballo? Barra de chocolate Bueno, mira, yo también me voy a comer Porque yo necesito comida Pero Objetos en el caballo Contrate con esta cámara Es que no sé cómo alimentar al caballo ¿Y ahora qué? Se me va a morir de hambre No lo puedo cepillar Ah, mira, alimentar sí Torzas de avena Ah Ah, pues ya está Vámonos No Me gustaría saber Sí Sí, sí Estas zonas que están en rojo Son a las que no me puedo acercar Es que, claro Aquí yo sigo siendo buscado ¿Cuánto tiempo va a durar eso, tú? Que yo necesito comprarle cosas Al caballo Y Oh, Dios mío Esto es enorme Ah, puede empezar por aquí Esto lo veo un poco profundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hombre ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo es? Porque hombre A ver Señor Perdón Señor Bueno Creo que esa misión era importante No sé por qué Lo presiento No sé por qué No sé por qué No sé por qué Es ahí donde me diría Joder Qué coraje me ha dado lo del hombre Me da que Me da que No sé por qué Dime Es, pero... No sé por qué Ya es así Es que estoy finito esto Bueno, pero con Pascara no me reconocen, ¿no? Claro, sí con Buscar Captura Ah, en la oficina de correo es donde puedo Vale, vale, vale En realidad es absurdo venir aquí si no pago mi delito porque lo que quiero es comprar cosas Buenas tardes Just don't understand No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me ayudé a liberar Sudamérica. Me ha caído montañas y subí a través de las maras. Me he tenido muchas mujeres. Me he pasado los últimos tres meses a pescar un tránsito en la frontera americana. Un país hermoso. Me recuerda mucho a Almería. Pero mañana me voy a ir a la isla de Shikoku en el archipelago de Japón. En busca de la legendaria Tokushima Sapphaya. Bueno, bien para ti. No, no, espérate. ¿Ves este mapa aquí? Fue construido por la Jekolga. Ellos robaron los bancos de todo el camino desde aquí a California. Sí, sé quién es la Jekolga. Oh, ellos te has escuchado, pero yo? Bueno, suena tiene que ver que ellos murieron oro en algún lugar en esta área, pero fueron matados antes de que pudieran retirarlo. Ellos crearon dos mapas para asegurarse de que estén bien escutados. Esta es la primera y debería llevar a la segunda. Justo necesitas seguir las marcas grabadas aquí. ¿Sí? Sí, desafortunadamente estoy fuera de tiempo ahora, pero estoy preparado para venderlo a ti por el precio de... ¡10 dólares! Un investimiento para un hombre como tú, dado los retornos potenciales. Yo creo que me está dando el pelo, ¿eh? Comprar el mapa, rechazar... ¡Hostia, la draco! ¡Comprar! Bueno, yo estoy interesado en la mapa, pero no me interesado en la haggel. ¿Por qué no te das el pincel? ¿Qué significa eso? ¡Hahahaha! Sí, eres divertido. ¡Soy me da la map! ¡Para, preste!! ¡Sposa! ¡Vocad! 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 Voy a morir por este mapa Estúpido Bueno Tengo un mapa ¿Ten qué? Tenemos un mapa ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Ay, Dios mío Que no tengo el mapa O sea que lo busco, ¿eh? No, no Pero lo cogí Lo vi en la mano De él Veo mi mapa No sé dónde está mi papá Bueno Por lo menos no se lo he pagado Me sigue saliendo algo aquí Como si tuviera que hacer algo aquí, ¿no? ¿Qué? Anyways Ahí sí que he marcado un punto A lo mejor le tendría que haber metado No ¡Eso! ¡Yup! ¡Eso! ¡Ohe! ¡Eso! 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 Igualmente si me ven sin máscara Buenas tardes 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 Delicioso Bueno, la próxima vez... ¿Puedes jugar? Con saber las normas ya vale para jugar No necesitas más, pero es que ellos no sabían ni eso Entonces eso son... Buenas Chino ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este por ejemplo no... No sabía jugar Check Da mi nombre Ah, pues no las he visto Esta es mala Esta es mala No 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 Hago la última, que si no me quedo aquí toda la doce ¿Qué haces? Está jugando al Red Dead Aunque no aparezca Ahora parece que estoy en... Ahora parece que estoy en... Bien A ver qué hace este Ya no I'ma play slow ¡Ah, bueno! Bueno, he ganado otra vez, ¿no? No son difíciles las últimas manos, ¿vale? Ya no juego ninguna más Que si no parece que no he venido a jugar al juego de renta A ver, ¿qué te vas a dar, eh? Ha subido bastante la puesta Las veo No, vamos No, 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 no ¡Tú much! No hay que romperse, ¿no? No hay que romperse, ¿eh? ¿ mah...? ¿Dónde está? ¿Dónde está ? ¿De dónde está? ¿Quién? ¿De qué estáis? ¿Quién se viewsará? ¿Quién se dan? ¿Estás preguntando sobre él? Claro, lo vimos, lo rígamos y lo evitó. Él fue de esa manera, creo. Gracias. El hombre se ve un poco loca, señor. Explorando... Te has idois... No olvides No estoy cansada, ¿eh? Pero... Pero qué estúpida Qué estúpida Qué estúpida Esa es la última misión que hago, de verdad Amigo Te doy dinero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigo, amigo, amigo Vamos a razonar O sea, cómo ocurre, Dios mío Lo atracó Ah, lo atracó pero posible por aquí con el lazo con lo otro con el arco con la completa con la máscara alcanzado ya de la vida por atrás aquí no pero este hombre está loco vale así va pues el tren viene ahí Revered, está usted bajada Se me olvidó cambiarlo ya, me acabo de caer en el que no lo cambié Lo que pasa es que no creo que se me voy a cambiar ya, creo, ¿no? Pero... A ver... A ver... Cargar Es que como yo ahora pulse algo y cambie algo Da igual lo del GTA, así total No creo que nadie que busque el juego vaya a poner justamente mi directo De todas formas en 15 días creo que se eliminaba o algo así Y ya mismo lo voy a dejar por aquí el juego porque he jugado bastante rato Aunque no haya avanzado mucho en la historia Es lento, se nota que es lento el juego vaya Ahora tocaría un poquito de rolecito, ¿no? ¿No, Roberto? ¿Qué calor que hace chicos? Dios, qué calor Me estoy desando viva Uf Bueno Ahora sí que lo voy a semillar, qué lástima de caballo Aquí sí se podía semillar al caballo, ¿no? No Buenas Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues la cama es esa Ah, pues la cama es esa Bueno, yo creo que ya el que me gustaría saber es donde puedo cepillar al caballo, ¿alguno lo sabe? ¡Hola señor! No les puedes parar en eso, ¿no? Eh, chicas, ¡Hola! No sé que le va a ser esto, algo rarito, no me va a gustar ¿Puedo robar cepillos de los caballos? No, luego Cuidado de no trabajar a la muerte ahí, tío Yo pensaba ¿Puedo pagar bien? ¡Oh, eventualmente! Así que, mientras el resto de nosotros estamos ocupando, robando, matando, mentirando, luchando para tratar de sobrevivir, tú tienes que pensar todo el día Bueno, es un mundo extraño que vivimos, Arthur Morgan ¿Quieres ir a la ciudad? ¿Vamos ver si podemos encontrar algo más? ¡Bien! Mira, mira, las chicas ¿Puedo pagar una chica? ¿Puedo pagar una chica? ¿Puedo pagar una chica? ¿Puedo pagar una chica? ¿Qué te pasa, Arthur? ¿Tres niños, chicas, chicas quieren que las que ambas en venir? ¡Ahah, ¡ahhhhh! Y Ёy, ¿verdad? ¡Claro, accounting! ¡Vamos, adelante! No, no te crees que vamos ver a la civilización Me parece que una noche que vivimos ¡Chico, la valentine! ¡Vamos! 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 Pero lo vamos a dejar aquí Estoy muy cansada ya Hace un calorazo Me gustaría saber Cómo puedo A ver No Oh, pues no puedo No puedo Me gustaría saber Que alguien me diga Si no, porque estamos En mitad de una misión A lo mejor ¿Cómo? Es que me las cargo A todas No, no, no ¡No hay idea! ¡No hay idea! ¡Look at that coach, he's all over the place! ¡Oh, God damn it! ¡Oh, shit, the horses! ¡Dame horses! ¡Dame horses! Is one of you going to get that fella's horse? Well, I got Lumbago. Very serious. Alright, I'll see what's going on. Go on, he's an old man I'm Baco, really You alright there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? It looks pretty cool Easy there, easy Easy there Whoa Easy 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 Pero si esto que ha hecho 84 mensajes eliminados por un moderador A ver ¿Quién ha eliminado Stream Elements, no? Qué lástima, Dios mío Es que de verdad Yo no sé ¿De qué manera? Claro, es que ahora no hay ningún moderador Lo voy a acabar haciendo A él moderador Que es el que más ve los streams ¿Qué os digo en la línea? Escribe Elements y nadie ¿Qué? Siempre en una cara no sé como Eso significa que tienes un corazón. Un pequeño, quizás, detrás de los dedos, pero un verdadero. Y tú no tienes, tu pulso de viejo. Bueno, viejos tienen corazones. Bueno, Arthur, estoy orgulloso de ti. Para ser honesto, si ustedes no hubieran estado aquí, probablemente hubiera robado ellos. Bueno, lo hiciste. Es que claro... ¡Ay, Dios mío! No entiendo para que sea la chaval. A ver, es que no la puedo abandonar aquí en la partida. Vamos a ver. Pero no entiendo por qué me ha hecho eso, tío. No entiendo por qué me ha hecho eso. Creo que fue por puntos suspensivos. Pero sí, pero tío, es que no entiendo por qué hace eso. Me estaba rayando, todavía hay un disco y todo, ¿eh? No entiendo por qué me ha hecho eso. Bueno, amigos. ¿Qué es eso? Es que ahora me acuerdo Los van a matar a todos aquí Porque no me deja pagar mi multa ¿Tú sabes eso, Archer? Probablemente no Vamos a descargar hacia el fin A la estable ¿Qué es tu problema? ¿Qué haces aquí? Bien, aquí estamos Como dije, el centro cultural de la civilización Mano, lo mejor Archer, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que cualquier Es que no lo despert endó La gente que trabaja Con su plazo Poeta con sol No quita No quedo falta No se te da cuenta Correcto, necesito Necesito algo No me lo haré No te voy a llorar Deja니까 No, señora Imagina si nos dispara Imagina si te ves en el palo Yo imagino en el palo Deja que te verías ¿Es que te ves? ¿Es un mañático? Pues… En mi vida Estaba conocido Al jejeito Y eso es lo que me gusta No que sea triste Pero que lo... Tienes a la persona así como a tichurro Que me gusta la poli Qué caro Aquí está la puerta Espera ¿No eres el chico que tuvo la pelea con Tommy en el salón? Sí, todo se ha dado un poco a la mano Pero no me lo puse primero Claro, bueno, estas cosas suceden Y eso fue un buen ver No piensas que la gente nunca ha visto Tommy perder una pelea antes Bueno, todo está hecho ahora ¿Tienes ganar nada, Arthur? No sé, tal vez Qué caro ¿Dónde está el cepillo para caballos? Es que aquí todo es comida ¿Cómo que esperan? 50 zanahorias, 50 ¡Vamos! Paramelos Mira El maíz me lo llevo Oh, mina Ah, pues aquí a lo mejor hay cosas Pero tú esto no sabes por qué has hecho el El online, ¿no? Porque Es que es mi cara normal No estás tú aquí para hacerme disuelgas Mi cara de concentración, que es así muy serio Absolutamente Es un mundo divertido Esta vez en mi carrera Yo me imagino que me casaba Estaba casado a una heiress ¿Qué? Señoras y señores Creo que tengo algo bueno ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok. Un tren laden con tránsito y pasando por un poco desertado país a la noche. Para llegar a los docks en tiempo para las tides. En algún lugar llamado Scarlet Meadows. Sí, lo sé. Sí, es justo en su nuevo Hanover. Sí, es muy quieto ahí. Me parece bien. ¿Dónde está Tilly y Karen? Creo que en el hotel. Estaban grabando algunos chistes que estaban a robar. ¿Por qué? Parece fácil. Están ido por un tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola? ¿Qué ha pasado? ¿O qué exactamente? ¿Quieres saber? Ok. Esperen. 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 Una cosa Yo aquí no veo ninguna tienda de animales Armero, vendedor de periódicos Taberna Médico, taberna Tienda, que es de donde he salido Carnicero Aunque tenía correo, o sea, aquí tendría que pagar mi Mi multita Creo que esto tiene que ser en una tienda por animales Le compro animales por llaves Según el enemigo Que lo jugaba y por intuición Y para inventar, a lo mejor esté hablando cosas que no sean Así que dije antes Que no lleves Bueno, ya, pero es que Yo tienda de animales así no veo De todas maneras Lo probable sea que lo vaya Buenas tardes Ay, ya empezamos Ay ¿Estás hablando ahora? ¿Eh? ¿Qué te lo haces aquí? ¿Tienes que jugar? No muy bien ¿Estás bien? Bien ¿Estás seguro? Sí Nada Nada que preocupa Solo Me y No No Pero Estás seguro Estás seguro Estás seguro Estás seguro ¿Estás seguro? Espero que todo esté bien ahí. Después de ti. Gracias, Arthur. No me gusta mucho ser salvado, pero cuando tengo que ser. Entiendo. ¿Estás bien? Claro. Si solo me puso, Arthur puso a Tim... Es que sí que en online había tiendas para diferentes cosas. Para cazar, para comida, para comprar caballos, no sé si quizás... No sé, pero me da pena el caballo ya lo tengo que haberse pillado hace como 10 años atrás. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No me gusta esto. Me tampoco. Ven a la casa de la chica. Voy a hacer una palabra con nuestra amiga. Cuidado, Arthur. Solo una palabra. ¡Ey! 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 Solo me puso. ¡Puede de mí! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Oh, no! Oh, no! Oh, yeah! ¡That's far enough! Oh, Lord! ¿Quéпов que выступa? Mucho más rápido que yo? ¡Ah! asshole Á案 ¡Oh! ¡Oh! ¡I didn't mean nothing by it! ¡Honest! ¡Obrador! ¡I can't get up! ¿Por qué estás diciendo mentes sobre mí? ¡No! 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 ¡No te hejá, agiado! ¡No te hejá, papá! ¡No, por favor, me ayuda! ¡No he nunca fui en la agua cierra! ¿Por qué estás mirando? Tengo una cara maldita. Sí, sí, también me he hecho. Ahora, por favor, me levanta. Por favor. Justo me levanta. ¡Vamos! Bien, vamos. ¿Estás bien, partner? No. No, no. No, no. Yo soy un malo. Bueno, no te muerto. Justo. Dime, Brooks. Creo que es mejor para las dos de nosotros, si supiéramos que nunca le ocurra. Bien, estoy segre. Te salvaste mi vida. Tú eres un buen hombre. Aquí. ¿Quieres una carta? Es uno de esos así. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¡Tengo aquí! No, 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 nunca Esto me decido že es lo que es lo que es lo que es lo que J Tienes un buen día, señor Llevaba mucho y sin subir el directo, la verdad No creo que habrá otro de GTA, estoy cansado Pero bueno, bueno Hasta bien A ver si en el próximo estoy un poquitín más... Despierta con el tema de... Buah Del mapa y de todo, porque yo los controles soy un paciente Y nada, bueno, aquí lo dejamos Muchas gracias a todos los chicos